¿Qué tal amigos? Hoy vamos a ir a las tiendas para revisar cómo están en este Buen Fin aquí en Matamoros Tamaulipas ya que el día está terrible, hace mucho frío, hay mucha llovizna y demasiado viento así es que vamos a ver si aún así la gente salió a hacer sus compras para aprovechar el Buen Fin así es que acompáñenme Vamos por aquí amigos, por aquí vamos a llegar a la Lauro Villar vamos a Soriana de la Lauro Villar a ver qué tal están acá las ofertas a ver qué tal está de gente, está como les digo terrible el día así es que por aquí vamos qué terrible está el día caray, qué terrible está el día y vamos a entrar a Soriana a ver qué hay de ofertas en el Buen Fin y si hay algunas ofertas por aquí pero hay muy buenos descuentos también como quiera miren este refrigerador amigos, está muy bien, está muy barato 10 mil pesos el refrigerador, está bueno, está grande este otro está en 8 mil pesos miren, está muy buena la oferta también 8 mil pesos y de la marca Mave, es muy buena marca amigos como quiera, es muy conocida y vamos aquí al aire de las teles amigos, miren, hay bastante televisiones, muchas pantallas que hay vamos a ver qué tal de ofertas, miren esta 58 pulgadas a 13 mil 500 amigos, está muy buena miren acá tenemos otra y aquí seguimos recorriendo Soriana en este Buen Fin amigos, a ver qué más encontramos miren las chamaras de la selección mexicana, están padres tienen 30% de descuento, miren están muy bonitas, me gustó el color la combinación que hacen ahorita que está el mundial de Qatar, apenas y con el frío miren los zapatos pantuflas, miren aquí encontré también un puerco pantuflas de puerco, miren muy bonitas, todo con 30% de descuento aquí en Soriana ya está parecido que ando promocionando la tienda pero no, pues ando revisando a ver qué encuentro también para para comprar miren 58 pulgadas 7 mil 900 pesos hay no más pinos también y bueno vamos a Echiví a ver qué tal están allá las ofertas a ver qué encontramos allá aquí de la lado de Arrullar también vamos a dar un recorrido en Echiví, un breve recorrido a ver qué encontramos y ofertas amigos así es que vamos a continuar en este Buen Fin miren aquí las bocinas 1600 hay buenas ofertas como quiera ahora para las posadas para el Carioque miren televisión 3 mil 900 acá está otra bocina miren 779 esto ya es en Echiví de la lado de Arrullar miren esta tele de 32 pulgadas 3 mil miren en buenas ofertas en buenas ofertas como quiera aquí en Echiví calentadores 560 miren bueno ahí nos vemos amigos voy a seguir aquí en el Buen Fin revisando a ver qué encuentro de nuevo por acá hasta la próxima en el Buen Fin en el Buen Fin en el Buen Fin